Instagram, un segundito, vivo, a ver, vamos en vivo en Instagram, ¿cómo están en Facebook? ¿Cómo están en YouTube? Ya estamos en vivo en Instagram, vamos a poner live en TikTok, y vamos a estar despegando en toda la red, qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla la tecnología. ¿Cómo están? Vamos a alejar aquí un poquito. Hola, hola, mi gente bella, nos vamos conectando aquí, voy a ver los comentarios aquí en Facebook. Hola, Saudita, hola, Irene, a ver la gente en TikTok, ¿cómo está mi gente linda en TikTok? Hola, hola, ¿qué más? ¡Feliz lunes! Hola, Caro, hola, Felipe, gracias, gracias, Fatimita, desde Colombia, Didier, buenos días, Hugo Duque, ¿cómo estás? Por Facebook, Jennifer también, Claudia Patricia, Blanca, qué bonito, cuéntenme pues de dónde se conectan. Vamos a ver en TikTok, ¿cuánta gente tenemos en TikTok? Desde Honduras, una catracha, hola, hola, los catrachos le están dando muy bien al TikTok, desde Orlando, qué bien, desde Suiza, hola, Cami, qué más, desde Bogotá, Colombia, desde Ecuador, Nicaragua presente en el YouTube, qué bonito. Bueno, imagínense, estamos ya bastante gente por todos los lados, yo feliz, fascinada de estar aquí con ustedes. Vengo de estar cuatro días de República Dominicana, Pereira, desde Chontales, en Nicaragua. ¡Cuba, qué lindo! Desde México, desde Tijuana, soy tu fan. Gracias, mi Amber. A ver, ok, ahí los voy a seguir saludando, miren, vengo de cuatro días de estar en Las Bahamas en un Mastermind con cuatro de mis mentores, Grant Cardone, Elena Cardone, Natalie Dawson y Brandon Dawson y como 45 empresarios tremendos de aquí en los Estados Unidos, así que les traigo todavía más información. Vengo, pero vean, como cuando lo hice, me agarraron y me metieron 550 de voltaje y espero que ustedes también estén así porque saben qué, chicos, la vida es una. Tenemos tanta gente que ayudar, sea cual sea tu producto, sea cual sea tu negocio, sea cual sea tu servicio, hay gente allá afuera que lo necesita, ¿verdad? Y cuando uno se queda callado, cuando uno se esconde, cuando uno es invisible, no le está haciendo un servicio al mundo. Entonces, el tema de hoy es tres errores que te están costando mucho dinero. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes les gustaría encontrar dinero? Encontrar dinero. Estamos en uno de los tiempos más maravillosos de la humanidad. Fíjense, en el año 2020 y 2021 se crearon 5 millones de nuevos millonarios en el mundo por el COVID. O sea, hubo una transferencia de riqueza impresionante. La gente, sobre todo la gente que empezó en e-commerce, que empezó a vender en digital, el que entró en este mundo, que estamos ahorita tú y yo. Tú y yo somos amigos por aquí, por la cámara. ¿Cuántos amigos quieres tú tener así? Tenex, eso, que conozcan tu negocio, tu servicio, tu marca, tus servicios profesionales. Tal vez tú eres un abogado, un dentista, un realtor. Tal vez estás en multinivel o tienes un negocio de distribución. Miren, yo probablemente a casi ninguno de ustedes lo he conocido en persona, pero nos conocemos por aquí. Ustedes están viendo el poder de esto. Estamos miles de personas. Espérense que se me está cayendo un poquito la conexión ya en el Instagram. Ya volví, ¿me oyen? Gente de mi equipo, hola, es de Maryland. Se me cayó un poquito ahí la conexión del Instagram. Ok. Entonces, los tres errores es, primero, es no estar en el mundo digital. Miren, el que crea que va a poder seguir haciendo negocios y que va a poder mantener un empleo o tener un negocio próspero sin estar en el mundo digital, sin conocer del mundo digital, les tengo una mala noticia, te van a borrar del mapa. En los empleos te van a reemplazar robots. Ustedes vieron a Elon Musk en estos días diciendo que tanta gente iba a perder sus empleos que iban a tener que generar como un salario universal para que la gente pueda sobrevivir. Pero nosotros no queremos sobrevivir. Nosotros queremos tener suficiente para vivir, invertir y compartir, ¿verdad? Vivir bien, invertir y compartir. Y para eso hay que meterse en este mundo, el digital. El mundo digital, ¿ok? ¿Dónde pasa la gente su tiempo? En el celular. ¿Dónde está la atención de la gente? Tú te imaginas que la mitad de tu ciudad le pusiera atención a tu negocio, tú serías re millonario. ¿Dónde está la atención de la gente? En el celular. En el celular. Entonces, el primer error es no estar en social media, en redes sociales ni en el mundo digital. O te niegas. Es que yo no nací con la tecnología. Tampoco naciste manejando y aprendiste. Las vainas se aprenden. Todo es aprendible. Sí o sí. Sí o sí. Dígame usted. Saludos en Florida. Javi, que estás por acá en YouTube. Ok. Entonces, el primer error. El segundo. Entonces, yo primero no estaba en el mundo digital. El segundo fue listo. Yo dije, voy a entrar a Facebook. Les estoy hablando de 2013, 14. No me acuerdo cuál fue el año que yo entré en Facebook. Pero yo posteaba y eso no lo veía nadie. Mis hijos. Porque ni mi mamá. Porque mi mamá no tenía Facebook. Entonces, el segundo problema. Es que sí estoy en el mundo digital, Margarita, pero nadie me ve. Yo no logro conectar con la gente y que vengan clientes potenciales y me conozcan. Ese es el segundo. Y el tercero es, sí te ven, pero no te compran. Te ven, te dicen qué bonito tu video. Me encantó. Lo compartí. Pero nadie te compró. Entonces, no has podido crecer tu negocio. Y yo pasé por las tres etapas. Por las tres. Y entiendo la frustración. Y yo estoy aquí para ahorrarte años. He estudiado. Yo ya no sé ni cuántas horas. Solo a TikTok le he dedicado más de 50 horas de estudio. Ni para decirte al resto del mundo digital. El dinero. El año pasado más de 150 mil dólares en consultores digitales invertimos en nuestra empresa. Y todo eso es lo que te queremos enseñar hoy. Para acortarte el camino y que puedas crecer tu marca, crecer tu negocio. Sí o sí. Y poder servir a más gente. En Cedar Park. Hola, coach. Hola. Saludos desde Venezuela, desde Nicaragua, El Salvador. Qué belleza. Yo los estoy viendo a todos aquí. México, Brasil. Tenemos gente en Brasil también. Lourdes en Asunción, Paraguay. Ok. Entonces, hoy en día, miren, ya en TikTok tengo 1.1 millones de seguidores. A mí me gusta la palabra seguidores. Es una comunidad. Una comunidad de 520 y pico de mil en Instagram. En Facebook también son más de 500 mil. En YouTube son más de 100 mil. Sí. Te estoy hablando de una persona que no sabía nada hace 7 años. Que cuando abrí mi Facebook transmití una pelea con mi marido en vivo porque no sabía usar la vaina. Sí o sí. Todo es aprendible. Y hoy en día tenemos más de 55 mil alumnos en más de 45 países. Miren de todos los lugares que están ustedes. Aquí me dice Edwin por Facebook. Hola desde Bolivia. Lucía me dice hola desde Perú. Valery me dice Chile. Carlita me dice El Salvador. Chile me dicen aquí en TikTok. Colombia. Saludos desde Barranquilla. Me dice Greysi en Instagram. La playa Argentina. ¿Ustedes quieren que eso le pase a su negocio? Porque tu negocio ya no es la esquina. Tu negocio ya no es la ciudad. Tu negocio es el mundo. Con este mundo digital al que tenemos que entrar y nos tenemos que enamorar de él. Sí o sí. Hola desde Nicaragua a Ecuador. Qué belleza Miami. Entonces empecemos con el primero. Eres invisible. Pónganme yo los que están en la primera etapa. Soy invisible Margarita. Nadie me conoce en redes. No sé cómo hacer esta vaina. Veo la cámara y me congelo. Me siento ridícula. Me da pena que se burlen de mí. De mí se burlaron. Hace muchos años. Antes de las redes. Cuando yo decía que yo quería hablar en público y estar en televisión. Incluso una amiga muy querida me dijo que yo nunca iba a estar en televisión. Porque para eso yo tenía que ser una Miss Colombia. Le dije a mí no me importa. Porque es que yo no voy a ir a modelar. Yo voy a ir a hablar. Pero siempre va a haber gente que te critique. Eso que te resbala. Le traje de foca. Esa gente le da de comer a tu familia. Esa gente va a detener tu misión. De ayudar y cambiar la vida de otros. No, yo soy súper invisible. Me dices hoy vamos a terminar con eso. Porque invisibles no podemos ayudar a nadie. Sí o sí. Entonces la variable número uno hoy, hoy para el crecimiento de tu negocio es el capital social. Es las redes sociales. Es conectar con un montón de gente a nivel digital. Fíjense. Hoy en día no hay otro lugar en el mundo que tú puedes postear un video y lo pueden ver 20 mil personas. Y hasta 100 mil personas sin que pagues un peso. Eso se llama TikTok. Vaya pídale a una televisora que ponga un video suyo para que la vean 100 mil personas. Para que vea cuánto le van a cobrar. O una valla. ¿Verdad? Muy bien. Ya vamos a empezar. No importa. En las redes lo primero es abrirlo. Empezar y dejarse llevar de la mano a alguien como nosotros. ¿Ok? Porque el ingreso es el rey. Tú estás en multinivel. Tú eres abogado o realtor. Tú vendes seguros. Tú necesitas clientes. Todos conocemos en nuestras ciudades algún cirujano plástico. Algún vendedor de bienes raíces. Algún médico que uno lo ve en redes y uno dice este es el más famoso. Este es el mejor. Porque todo el mundo lo conoce. Eso se llama capital social. El dinero más importante hoy es el capital social. Es cuánta gente te conoce en las redes. ¿Sí? En el mundo digital. Por eso mucha gente que tiene capital social agarra un celular y dice, hola, compra este seguro o compra este maquillaje y en 10 minutos venden 20 mil dólares. Ese es el poder del capital social. Porque para uno vender la gente te tiene que conocer. Tú no quieres ser el secreto mejor guardado de tu industria. Tú no quieres ser el mejor abogado desconocido de tu ciudad. ¿O el mejor network marketer invisible de tu ciudad? No. ¿Verdad? Tú quieres ser el más conocido. Que cuando la gente piense, quiero hacer network marketing, la voy a llamar a ella. Quiero un seguro, lo voy a llamar a él. Sí o sí. Que tu nombre, todo el mundo lo conozca y confíen en ti y les caigas bien. Porque la atención de la gente está en el celular y el ingreso es el rey. ¿Cuál creen ustedes que es la causa número uno de éxito de un negocio? A ver, vamos a ver qué me dicen. A ver, a ver, vamos a ver en TikTok. Esperen, es que las letricas que me salen de TikTok. Hola, Yeliza Zambrano. La causa número uno de éxito de un negocio. La causa número uno, quiero ver, de éxito. Gracias por tus enseñanzas. Con mucho cariño. Sus clientes, constancia, la actitud. Aquí los de TikTok se me activaron. Hola, la perseverancia y la constancia. Todo eso es importantísimo. Tú no necesitas un producto digital para estar en redes. Tú lo que necesitas es que te conozcan. Tú puedes ser un médico, pero tú pones, digamos, eres cirujano plástico, pones las fotos del antes y el después, das tips para que no te salgan estas arrugas y la gente te empieza a seguir. Ahorita vamos a hablar de eso. Mire, todo eso es verdad. Todo eso es importante. La marca, importantísimo. Pero la clave número uno de éxito de todos los negocios en el mundo entero es ventas altas. Los negocios que tienen ventas altas y rentables son exitosos. Los negocios que tienen ventas bajas o que no son rentables, o sea, que la ganancia es muy chiquita, quiebran. Empiezan en una competencia de precio y quiebran. ¿Y cómo consigo yo ventas altas? Pues la gente me tiene que conocer. El más conocido le gana al mejor. McDonald's vende más que muchas hamburguesas que son más ricas, ¿sí o no? Pero McDonald's es más conocido. Tú necesitas ser el más conocido. Tú necesitas ojos, pelotas, viendo tu marca, viéndote a ti como médico, como asesor de seguros, como nutricionista, como coach, como qué sé yo, ¿verdad? Como maestro de Zumba, como lo que sea. Necesitas muchos ojos viéndote para que te compren. Si la gente, allá afuera ahorita hay gente muriéndose por tu producto o servicio, pero no te conocen. ¿Cómo van a comprar tu producto o servicio si no te conocen? ¿Sí? Visibilidad. Eso es lo que necesitamos. Visibilidad. Y yo sé que algunos me dicen, no, Margarita, pues que esto de las redes no es tan fácil. A mí mi sobrina, que es millennial, me hizo 15 posts en Instagram y nadie me compró y nadie me siguió. Bueno, primero, deja de delegar esto en la sobrina de 20 años. Este es tu negocio y este es el aspecto más importante de tu negocio. Son las ventas, es tu marca, es que te conozcan. ¿Sí? Esto no se delega. Después te puedes apoyar. Yo tengo dos personas que me ayudan como community managers porque son muchos los mensajes. Pero ¿quién crees que está haciendo todavía hoy en día los videos de mis redes? Yo, yo delego otras cosas, pero no mis redes, porque esa es mi marca, mi conexión, es mi comunidad. Ustedes son lo más importante. Sin ustedes no hay pasos al éxito. Sin tus clientes no hay empresa. Eso no lo puedes delegar. ¿Sí? Hay gente que se lo da a una agencia, les cobran un montón de plata y no ven ningún resultado. Miren, no es que las redes no sirvan. Es como si yo agarro una raqueta y una raqueta me vale una buena raqueta de tenis, digamos 250 dólares. Estoy inventando porque yo no juego tenis, pero digamos que eso vale una buena raqueta. Y esa raqueta a mí no me va a generar un peso porque yo no sé jugar tenis. Pero esa misma raqueta de 250 dólares a Serena Williams le puede generar 100 millones de dólares porque ella sí sabe usar la raqueta. Entonces el problema no es la raqueta. El problema no es Instagram. El problema no es Facebook. El problema no es TikTok. El problema no es LinkedIn. El problema no es LinkedIn. El problema soy yo. Yo no me he educado. Y cuando yo me educo, mi negocio cambia. Miren, les voy a contar algo. En el último mes y medio he hecho cuatro conferencias magistrales con más de mil personas en México. México lindo y querido. Cómo amo México y cómo me gusta la comida y la gente de allá. Y yo feliz yendo para México. Pero México no era mi mercado natural. Todo esto ha pasado por las redes. Sin yo ir a México, sin yo pagarle a un periódico en México a hacer publicidad, he llegado a una comunidad grande en México a través de las redes. ¿Sí? Mi mercado natural ha sido Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Panamá, ¿verdad? Y ahora Chile también, de hecho. Ahora estoy en Argentina. Ustedes ven Paraguay, Bolivia, en España estamos mucho. Y esto es gracias a las redes. En Chile también. A Chile he ido varias veces y me encanta tu chilito. Conozco a Wilo, Wilo. Entonces no es la raqueta, soy yo. No es el Facebook, soy yo. No es el TikTok, soy yo. ¿Ok? No me he educado. La gente cree que fue cinco años a la universidad y que ya no tiene que aprender nada más. No, si graduarse de la universidad no es el fin, es el principio. Yo toda la vida estoy estudiando, leyendo y por eso he podido generar ingresos. Para vivir bien, para invertir y para compartir. Eso es lo que queremos. Vivir bien, vivir, invertir y compartir. Ok. Entonces, volvamos a mis números. ¿Por qué creen ustedes que tenemos alumnos en más de 45 países? ¿Por qué he pagado publicidad en Univision? No. Eso es impagable. Eso te cuesta millones. ¿Porque Margarita le cae muy bien a la gente? No. Porque Margarita está todos los días en redes y lo sabe hacer. Porque Margarita se educó, invirtió en algunos de los mejores del mundo, en redes sociales, y ahora lo sé hacer. Y tú también puedes hacerlo. Yo no nací sabiéndole hablar a una cámara. Yo no nací sabiendo hacer un video que creara engagement. Cuando yo era chiquita no habían cámaras de video. Habían cámaras Kodan de rollo. ¿Se acuerdan? Los que somos bien genials aquí. Los que tenemos juventud acumulada nos acordamos. Ahora, ¿quién no debe construir un capital social? ¿Quién no debe estar en redes? El que está contento donde está y no le importa ir para atrás. Porque el que no está en redes va para atrás. Se lo garantizo. En dos años te van a borrar del mapa. Te van a borrar del mapa. Y eso es lo que yo no quiero. Yo estoy hoy aquí es para crearte conciencia de eso. Ojalá muchos de ustedes, con la oferta que les voy a hacer al final, me dejen llevarlos de la mano y crecer su capital social. Pero por lo menos que se lleven la conciencia. Me queda a mí la conciencia tranquila. Se los dije, esto va a ser así, esto va para allá. Y espérense que el metaverso empiece a agarrar más fuerza, el blockchain, ¿verdad? Todo va a empezar. Cada vez vamos a vivir más en un universo paralelo, que es el mundo digital. Y eso no nos tiene que asustar, eso nos tiene que fascinar, porque eso trae muchas oportunidades. Las oportunidades que hay hoy. Hace poquito, yo estuve en un mastermind en Arizona, y había un peladito de 17 años ganándose 7 millones de dólares al mes. Con el mundo digital, él tiene un negocio de landscaping, de jardines, pero lo maneja todo a través de redes sociales. Tiene un tremendo capital social, que es lo que yo enseño. 17 años, ganando más que lo que han ganado su papá y sus abuelos combinados. Porque le dedicó 30, 50, 70 horas a aprender este juego. Y cómo hay gente que no le quiere dedicar ni una hora a aprender lo que está pasando en el mundo. Sí, queda guardado, queda guardado. No te preocupes. Entonces, las oportunidades ahorita son enormes, pero si te ven, sí me ven. ¿Cómo es la canción del burrito sabanero? Si me ven, sí me ven, voy camino de Belén. Vamos, camino al éxito si nos ven. Si no nos ven, acuérdense del burrito sabanero. Si nadie te está viendo, nadie te va a comprar. Nadie te va a comprar. Y no es difícil. Cada uno de ustedes tiene información maravillosa que compartir. A lo mejor tú eres mamá o papá de cuatro, de gemelos, si tú puedes empezar a postear sobre cómo se cría un par de gemelos sin morir en el intento. ¿Verdad? Eso se llama micronichos. Yo te voy a enseñar todo eso. Todos aquí tenemos una riqueza de información para poner en redes maravillosa. Gracias. Qué lindo todo lo que me dicen. Los quiero mucho. Entonces, el más conocido, apunten esto, el más conocido le gana al mejor. Claro, es importante que nuestro producto sea bueno, que nuestro servicio sea bueno, que sea el mejor. Por si nadie lo conoce. Ya les voy a hablar del curso, no te preocupes, eso es al final. Entonces, como les dije, las oportunidades que hay hoy son una locura, pero hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea, hay que educarte. Al mundo y a la tecnología no le importo yo, ni le importas tú, ni le importas tú, ni le importas tú. La tecnología va a ser lo que la tecnología va a ser. Y si tú no te educas y no te montas en este barco, el cambio te va a revolcar y te va a dejar. Y no es tan difícil. Miren, chicos, además si en algo nos caracterizamos en pasos al éxito, es en enseñar de manera sencilla las cosas. Si eres una influencer, te vamos a enseñar a capitalizar. Lo mejor porque ya tienes la mitad del camino avanzado. ¿Ok? Apunten estas dos palabras. Estos son los dos gemelos del éxito. La gente me dice, ¿cuál es la clave del éxito de su negocio? Y yo siempre le digo, son dos cosas. Velocidad y visibilidad. Apúntenlas. Velocidad y visibilidad. Mucha gente vive en la isla de algún día. Si yo algún día voy a hacer redes. Si yo algún día voy a aprender. Si yo algún día me voy a meter en la isla de algún día. Y se junta un montón de gente en la isla de algún día a hablar de qué? A hablar de excusas. Excusitis aguda. Una inflamación de la glándula de las excusas que causa la muerte del éxito. Salgámonos de la isla de algún día. Déjame que yo te lleve de la mano. Cambia tu vida. Ustedes saben que todos nuestros cursos yo los garantizo. Si una vez que empieza el curso no te gusta, yo te devuelvo el dinero. Nosotros no estamos en el negocio de vender cursos. Nosotros estamos en el negocio de cambiar vidas y cambiar negocios. Yo quiero que tú seas millonario y que en tu camino eleves a mucha gente. Que crees otros millonarios, que generes empleo, que generes patria. Sí o sí, que movamos la economía, que dejes un legado. Eso es lo que yo quiero. Y para eso estoy aquí. Ok? Porque te adaptas o te mueres. Visibilidad. Que la gente te vea, te vea, te vea. El más conocido le gana al mejor. No quiere ser el secreto mejor que guarda la industria. Y velocidad. Para el año 2030 ya no. Ya van a haber otras cosas. Ya vamos a estar hablando del metaverso. Ya vamos a estar hablando de otras cosas. Eso es hoy. Ok? Tú no quieres ser el taxista que hace cuatro años se burlaba de Uber. Y se quedó sin trabajo. Porque no se quiso adaptar. Tú no quieres ser esa persona. Se quedó pensando que iba a poder manejar un taxi toda la vida aquí en Estados Unidos. Yo sé que en Latinoamérica todavía hay países donde los taxis funcionan. Pero aquí a los taxis ya no les va bien. Y se negaron. Muchos vendieron su taxi, compraron un carro y se volvieron Uber. Esos fueron los que se adaptaron. Y hasta compraron flotas. Yo conozco gente que tiene flotas de lujo y las usa con Uber. Otros se quedaron con el taxi. Tú no quieres ser ese taxista. Tú quieres ser el que está viendo ahorita la oportunidad y con velocidad. Dice, aquí voy. Yo voy. Yo me monto en este tren. ¿Sí o no? Yo me monto en este tren. Ok, tal vez le tienes miedo a la cámara. No importa. Yo te voy a enseñar. La cámara es un objeto inanimado. Si a ti no te da miedo hablarle a otra persona, a tu mamá, a tu pareja, a tu hija o a tu hijo, a ti no te da miedo hablarle a la cámara. Yo te voy a enseñar. Y es bien fácil. Y tú vas a ser tú. Y la gente se va a enamorar de tu autenticidad. Tal vez te da miedo a que te juzguen, a que se burlen. ¿Sabes qué? Siempre va a haber dos o tres locos que se burlan. Haga uno o no haga. De mí se burlaron. Y vámonos a gente grande. De Kim Kardashian se burlaron. De Jeff Bezos. Cuando Jeff Bezos dijo que iba a vender libros en internet. Se burlaron en televisión nacional de él. Y le dijeron que era un loco. Y que eso era absurdo. Y que esta cosa del internet nunca iba a pegar. Y miren dónde está Amazon hoy. Entonces, el miedo al rechazo es simplemente. Primero es una fantasía. Yo digo la ley del 18, 40, 60. A los 18 años me importaba lo que todo el mundo pensaba de mí. A los 40 me importaba un pepino lo que pensaban de mí. A los 60 me di cuenta que no estaban pensando en mí. Si la gente no es tan desocupada, ¿verdad? Tú lánzate. Yo te voy a enseñar a hacerlo. Y cuando ya estés arriba y estés generando millones, vamos a ver quién se va a estar riendo. Y como te digo, es mínima la gente que lo hace. Y eso te pones traje de foca y te resbala. O tal vez me dices, yo no nací con la tecnología. Tampoco naciste manejando. Tampoco naciste hablando inglés. Pero uno aprende. Todo se aprende. Todo es aprendible. La pregunta es esta. ¿Te gustaría tener el triple de clientes? ¿Te gustaría que los clientes te llamen antes de tú tenerlos que llamar? ¿Que te caigan del cielo los clientes? ¿Te gustaría? Esa es la pregunta. Porque si eso es lo que tú quieres, estás en el lugar correcto. Si tú estás contento y feliz donde estás, pues no, este live no es para ti definitivamente. ¿Verdad? Tú quieres hacerlo fácil para que tus clientes te encuentren. ¿Les ha pasado esto? Que a veces uno contrata una empresa de tecnología y uno va a llamar a servicio al cliente y uno busca en toda la pinche página web y no encuentra un teléfono. ¿Les ha pasado? Y uno dice, pero yo cómo me contacto con esta gente. Qué difícil. Hacen difícil que el cliente los encuentre. ¿Qué es lo que era? Nosotros queremos hacerlo fácil. Embajadita. ¿Verdad? Con alfombra roja y capuchino. Que usted llegue. No le voy a poner vidrios en el camino o me voy a esconder para que no me encuentre. No. Yo quiero que todos mis clientes, uy, miren esta bajada con alfombra roja y capuchino abajo. Que lleguen fácil donde mí. Así, mira. Así me llegan a mí los clientes. Por lo que he aprendido a hacer con las redes sociales. Y eso es lo que yo quiero hacer para ti. Que así te lleguen los clientes. Ya te voy a explicar, Nora, cómo puedes estudiar conmigo. Gracias por la pregunta. Ya al final les voy a explicar del nuevo curso que voy a empezar. Que va a estar brutal. Chicos, ustedes no saben. Brutal. Brutal. Esto les va a cambiar la vida, el negocio, sus ingresos, todo. ¿Ok? Entonces es muy importante hacerlo fácil. Ahora, ¿cuál es el segundo error? No, Margarita. Es que yo ya probé, pero nadie me vio. El primer error era, no he probado, no me quiero poner, me da miedo la cámara, se van a burlar de mí. Eso yo todo te lo voy a enseñar y eso lo vamos a superar fácil. El segundo es, no, es que yo ya probé. A mí no me da miedo la cámara, pero a mí nadie me vio. ¿Verdad? Pues que hay que ponerse serios. Hay que hacer la tarea. Es como que yo diga, yo jugué fútbol dos veces y no me llamaron para la selección, pero tienes que tener técnica, te tiene que entrenar alguien que ya sabe cómo hacerlo. Y esto es mucho más fácil que entrar a la selección Colombia, gracias a Dios, o a la selección de Brasil o a la de Chile. Perú creo que va al mundial y eso, Perú. Los mexicanos van, cuéntenme México. A Colombia nos sacaron, qué triste. Ok, pero tú eres responsable. Nadie va a venir en caballo blanco y te va a decir, ven, yo te voy a manejar tus redes y yo voy a disparar tu negocio y te voy a volver un millonario. No, eso no se delega. Esta es mi vida y yo soy responsable. El problema es que estamos en un mundo lleno de adultos niños. ¿Qué es un adulto niño? Es alguien que espera que otros le resuelvan la vida. El gobierno, la sobrina, el marido, el empleado. No, este es tu negocio y tú eres responsable. Ok, este es tu negocio y tú eres responsable. Yo hace 10 años dije, lo que dice mucha gente, yo soy un dinosaurio, esto me va a revolcar. Y después dije, no, 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 no. A ver, Margarita, todo es aprendible, ¿sí o no? Y me puse a aprender, y me puse a aprender, y me puse a aprender. Y hoy manejo con mi esposo una empresa digital. Cuando no sabía ni abrir el Facebook y como les dije, transmití una pelea por Facebook y después no era capaz de borrar la pelea que quedó grabada en el Facebook. Ok, o le estás hablando al mercado equivocado. Nosotros te vamos a ayudar a encontrar tu avatar. Miren, si yo tuviera un stand de hamburguesas, ¿qué sería lo mejor? Y yo solo pudiera tener una competencia sobre los demás stands de hamburguesas. La gente me dice que la mía sea la más barata, que la mía sea la más rica, que la mía esté mejor localizada. Todo eso es importante, pero no. La ventaja más grande es que tu mercado esté muerto de hambre para que te compren la hamburguesa. Si tú estás ahí vendiendo hamburguesa, ¿se acuerdan del papel higiénico en el COVID? Aquí hubo gente en Estados Unidos que llegó a pagar 100 dólares por una paca de papel higiénico. El avatar es tu grupo objetivo, es la gente que necesita tu producto o servicio. Si tú no estás hablando a tus redes bien hacia tu avatar, te puede estar viendo mucha gente, pero no es la gente que necesita tu producto o servicio. No es la gente que tiene hambre. O sea, si yo vendo un extinguidor y tú tienes el cabello en llamas, tú no vas a empezar a regatear. Ay, dame un descuento. Tú me dices, dame ese extinguidor, ¿verdad? Lo mismo pasa con la hamburguesa. La gente se está muriendo de hambre y tú llegas con hamburguesas, te las compran. Nosotros te vamos a enseñar a encontrar el mercado correcto en redes, rápido. Es súper encontrable y lo podemos lograr rápido. Para que esa gente, que si tú eres un abogado y está a punto de un divorcio, te encuentren a ti. O que si estás en network marketing y esa persona está buscando un negocio, te encuentren a ti. El problema es que mucha gente, como no sabe hacer redes, le están hablando a la gente equivocada. Todo eso te lo vamos a enseñar. Qué rico volverse como el papel higiénico en el COVID, ¿verdad? Toda la gente que te necesita te está viendo y te está llamando y te está comprando. Claro que aplica para seguros. Algunos de nuestros alumnos venden millones al año en seguros con un gran capital social. Pero, por supuesto, aplica para todo, para todo. Las redes sociales aplica para médicos, para asesores de seguros, para multinivel, para coaches, para todo. Para distribución, para cualquier marca, para todo. Cuidado con el yo-yo. Este es un error que comete mucha gente. Hay muchos errores. Hay, por ejemplo, cuatro factores para encontrar el mercado que te necesita. Hoy no me puedo extender en eso porque no hay tiempo. Nosotros te vamos a enseñar los cuatro factores para que encuentres esa gente que está hambrienta de tu producto y lo compre al precio que sea, ¿verdad? Pero sí te voy a dar dos errores ya. Esto lo pueden apuntar. No seas el yo. La gente me llama, es que yo quiero ser influencer. Es que yo quiero tener, no se trata de eso. Las redes son para servir. Hay gente que quiere siete mil seguidores, pero no atiende a los setenta que ya tienen. Ni siquiera les contesto una pregunta. ¿Sí? Pues es importante. Para Royal Prestige aplica muchísimo, María Azucena. Imagínate todo el contenido de valor que tú puedes dar. Ok. Son redes sociales, no redes de ventas. Venden. Venden mucho. Pero si tú, ¿quién seguiría una cuenta así? Si yo salgo por la mañana. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy vendiendo este lapicero dos por uno al mediodía. Hola, cómprame el lapicero azul y te llevas el rojo en la tarde. Hola, ¿sabías que este lapicero tú lo puedes comprar y te lo mando a tu casa? A los dos días tú dices, I'm followed, ya no quiero seguir hasta viejo. La gente no entra a las redes a que le vendan. La gente entra a algo que se llama edutenimiento, a educarse y a entretenerse. Entonces, si tú estás en Royal Prestige, por ejemplo, tú me puedes dar recetas. Tú me puedes decir cuáles son los vegetales que más le va a ayudar a mi adolescente a crecer y cómo hacer una receta rica con esos vegetales que al adolescente le guste. Y yo te empiezo a seguir. Y en el camino voy aprendiendo de tu producto. Para eso hay toda una estrategia que nosotros te vamos a enseñar. Esa más tu plan KLT, que te conozcan, que les caigas bien y confíen en ti para luego comprarte. ¿Ok? Volví en llamas y viene recargada como a 500 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, miren. ¿Y cuál es la cosa con las redes sociales? Es que todo el mundo puede hacerlo. Y eso es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque todos aquí pueden empezar su propio canal de televisión. A través de YouTube, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de Instagram. Pero la desventaja es la misma, que hay otros mil haciendo lo mismo. Y si tú no sabes hacerlo bien y no sabes diferenciarte como nosotros te vamos a enseñar, vas a ser uno más del montón y te vas a quedar con 7 likes toda la vida. Otra cosa, ¿quiénes aquí no están en TikTok? Gente linda de TikTok, los felicito. Hay que estar en TikTok, hay que estar en TikTok. ¿Quiénes de ustedes, Facebook, Instagram y YouTube, no están en TikTok? TikTok, cuando empezó, era para tin, 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 a todos los, a mí por lo menos mi hija me puso a hacer esa baila. Y yo decía, yo, TikTok, no, mi vida, yo no tengo tiempo para estar practicando coreografías ni para estar bailando y haciendo el ridículo. Pues asústense, TikTok hoy, la mayoría de la gente que está entrando a TikTok tienen entre 38 y 55 años y están entrando a aprender de criptomonedas, de bienes raíces, de impuestos, de inversiones, de motivación, de reprogramación mental. Es una de las mayores plataformas educativas del mundo según Harvard University, ¿ok? Y TikTok tiene algo que ya Facebook e Instagram no te dan. Miren, yo empecé, chequé mi Instagram, yo empecé Instagram hace como cuatro años y medio, creo más o menos, y tengo 520 y pico de mil seguidores. TikTok, lo empecé en serio, en serio en octubre y tengo un millón cien mil. Es la velocidad, TikTok le empieza a mostrar tu contenido a todo el mundo. Facebook y Instagram, no, ya Facebook quiere que les pagues. No te estoy diciendo salte de Instagram o Facebook, no, pero empieza TikTok. Porque hay una ventana de 18 meses donde TikTok va a parar de hacer eso. Y ahorita sin pagar tú puedes lograr que un video tuyo lo vean cien o doscientas mil personas que necesitan tu producto. No cualquiera, sino la gente que tú quieres que te vea. La gente que tiene el pelo en llamas y tú estás vendiendo un extinguidor. Yo les voy a enseñar cómo hacer que tu TikTok se vuelva viral. Yo me dediqué 50 horas a estudiar TikTok y contraté tres especialistas. Y ahorita estoy trabajando con otro, ¿ok? Todo eso yo te lo voy a enseñar por una fracción de lo que a mí me costó, en tiempo y en dinero. Y el dineral que nos está entrando por TikTok. Eso es lo que quiero que te pase a ti. Que los clientes vengan en más a ti, ¿verdad? Entonces, hay que afilar el hacha. Hay que afilar el hacha. Después les cuento que es afilar el hacha. Entonces, el mundo no se va a detener. Estamos en la era del cambio. Lo único permanente es el cambio. Y no tengan miedo. Nosotros estamos aquí estudiando para mantenerlos a ustedes actualizados y llevarlos de la mano. ¿Ok? Entonces, esa ventana de oportunidad de TikTok hay que aprovecharla. Ya es como la gente que entró en Facebook hace 10 años. Y tienen 15, 20 millones de seguidores. El mismo Facebook. Yo tengo una amiga que Facebook le paga entre 30 y 40 mil dólares al mes. Pero tiene un capital. Ella empezó en Facebook en los años del currucucú, ¿verdad? Eso nos va a pasar a los que nos adaptamos rápido. Se llama Early Adapters. Los que se adaptan rápido y vamos al TikTok. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los gemelos del éxito? Examen. Visibilidad y velocidad. Es ya, es hoy, es ayer, es antier. No es en el 2028. ¿Ok? Ahora, como les dije, hay personas que dicen, no, Margarita, es que no quiero entrar al curso de redes porque es que primero tengo que contratar, primero tengo que hacer una auditoría. No. Lo primero son las ventas. Un negocio sin ventas no sobrevive. Tu actividad de mayor valor como dueño de negocio, no importa si es un negocio de una persona o de 100 personas, la actividad de mayor valor es generar ventas. Claro que aplica para productos físicos. Tú tienes que tener tu tienda virtual. ¿Ok? Para vender préstamos personales, no te imaginas. Tengo una amiga que se llama Zoe en Nueva York. Le dicen la reina de los préstamos. Y ella se hizo famosa en redes sociales. Es re millonaria. Le vieran el penthouse que tiene en Nueva York, ¿verdad? Y la conocen en todas las redes sociales. No caigamos en la arrogancia de creer, yo no necesito el capital social. Mi empresa va bien, va bien ahorita. Pero en dos años te pueden borrar del mapa. Cada día estás dejando plata en la mesa. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primero se trata de ti y de tus seres queridos. De darles un futuro muy prometedor. Y luego se trata de crear un impacto en el mundo con tu producto o servicio. No, no puedes publicar tu producto y ya. La gente no te sigue ni comparte eso. Si yo te pongo un video vendiéndote algo, tú lo compartes. Y a la tercera vez que puse un video vendiéndote algo, me dejas de seguir. ¿Ok? Entonces, pero no tienes ningún negocio, pero te tienes a ti. Tú eres tu propia marca. Cuando tu nombre se vuelve una marca, ya tú puedes montar. Digamos que yo no tengo un negocio, pero creo la marca Margarita Pasos en redes. Y el día de mañana yo puedo sacar las agendas de Margarita Pasos. O la ropa de Margarita Pasos, porque ya yo soy una marca. ¿Ok? Ya yo soy una marca. Entonces, vamos a hablar del curso. ¿Quiénes están listos para abrir de este curso? ¡Muepucha! Este curso, vean, chicos. Ustedes no saben lo que hemos puesto para este curso. El curso se llama Posicionamiento Digital Orgánico. Déjenme compartir aquí para Facebook. Share. Espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme un segundo. Chrome Tab. Ay. ¿Y por qué no me está? Ahí lo están viendo. Alguien de mi equipo que me diga si lo están viendo. Creo que no lo están viendo. Déjenme ver. Voy a hacerlo así, espérense. Espérenme un segundo. Ah, ya, es que tengo que poner aquí share. Share. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Ok. Los de TikTok, no sé cómo compartir. Entonces yo les voy a ir diciendo. Miren, el curso se llama Posicionamiento Digital Orgánico. ¿Cómo hacer que miles de clientes potenciales te vean y te compren? Eso no es lo que queremos. Que la gente te vea y te compre. A ver, déjenme ver si yo tengo esto en orden. Aquí va. Ok. Ok. Listo. Entonces vamos a, miren lo que vamos a lograr. En 45 días, porque estos son clases en vivo conmigo, lo que vamos a lograr en 45 días. Pónganle cuidado. Enamorarte de la tecnología y usarla efectivamente. Vas a tener presencia exitosa en redes. No vas a tener que contratar a otros, pero presencia exitosa, no presencia. Crear contenido eficaz, rápido, que no te tome todo el día, ¿verdad? Sentirte muy confiado hablando en la cámara. Yo te voy a enseñar. Hablar en video hoy es una de las competencias que más millonarios está creando. ¿Ok? Desarrollar video sin tener un estudio de televisión con tu celular es suficiente. Y te voy a enseñar a convertir likes en ventas. A multiplicar tus ingresos. El ingreso es el rey. ¿Ok? Aquí les voy a hablar un poquito de las clases. Esta ya es una parte un poquito más técnica, pero para que vean cuáles son las clases así rapidito. ¿Verdad? La sesión uno, vamos a encontrar el mercado perfecto, el que está ansioso por tu producto, el que tiene el cabello en llamas y tú tienes el extinguidor. Y todas las clases llevan PDFs descargables, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios juntos. Esto es en vivo, conmigo. Empieza el lunes 25 de abril a la una de la tarde hora de Miami. Y si tú no puedes estar a esa hora, te queda grabado. Esto te queda grabado para toda la vida. Lo puedes volver a ver y volver a ver como Netflix y volver a ver las veces que quieras. En la sesión dos, cómo crear contenido que tus clientes potenciales quieren ver y compartir. Tú no solo quieres que te vean, tú quieres que te compartan, que la gente empiece a compartir tu contenido y se la lleven a los amigos de los amigos de los amigos, ¿verdad? Y ahí te voy a enseñar a crear tu plan mensual en 10 minutos de contenido. En la sesión tres, cómo convertir likes en ventas, ¿verdad? Las redes sociales son una maquinita de generar ingresos, créanme. Esto es una maquinita de crear billete. Y yo te voy a enseñar cómo solamente con tu celular tú vas a disparar tus ingresos, ¿ok? Eso es bien importante. Porque hoy en día hay demasiada, no les digo que niños de 17, 18, 19 años están ganando millones de dólares al año. Y no es ciencia aeroespacial. No, es simplemente que alguien te lo explique, ¿verdad? Alguien que ya hizo toda la tarea. En la sesión cuatro, domina TikTok. Oigan, mis TikTokers, los quiero. A ustedes también, yo sé que después los voy a ver en TikTok. La red más importante de hoy para crecer tu negocio. Y les voy a dar un checklist diario para ganar en TikTok. En la sesión cinco, ¿cómo crecer tus bases de datos gratis y monetizarla? Las bases de datos son el oro de hoy. Tú quieres tener, si tú eres abogado, tú quieres tener 500 correos de personas que se están divorciando, que se están casando, que están comprando. Si tú vendes seguros de salud, tú quieres tener correos de 5,000, pero no comprados. No, 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 esos no sirven. Yo te voy a enseñar a adquirir ese oro, a sacarlo de tus redes totalmente gratis y a convertirlo en dinero. ¿Ok? Ahí te voy a dar un PDF, un documento descargable para crear tus tres imanes de prospectos. Y en la sesión seis, automatización básica de Instagram y Facebook para vender y atender las 24 horas. Esos son los bots, los robots. Pero yo te voy a enseñar la parte básica. Nada súper complejo, pero si tú no estás, si es un domingo en la noche y alguien escribe a tu Facebook, un bot le va a contestar y va a hacer una cita, por ejemplo, en tu peluquería. Sí, tú no contestaste, pero no perdiste ese cliente y ya quedó agendada la cita. Y no es difícil cuando nosotros te lo enseñamos. ¿Ok? Perfecto. ¿Seguimos? Sí. Aquí les muestro alguno. Ah, no, pero esperen, me salté algo muy importante. Todos, todos los recursos que les voy a regalar. Estos son bonos, chicos. Ustedes muéranse los bonos. Nunca hemos dado un curso con tantos bonos. Un compañero de crecimiento. O sea, cuando tú entras, te vamos a asignar un compañero en otro país, ¿verdad? Donde ustedes tienen como unos documentos y tú vas a estar viendo las redes de ese compañero o compañera y esas redes las tuyas y se van a dar una retroalimentación con un ejercicio que nosotros les damos. Les vamos a dar 100 títulos ganadores para empezar tus videos. Si yo empiezo un video en TikTok y digo, ¿tienes miedo de que tu marido te esté poniendo los cuernos? La gente va así, va a ser así y va a parar en mi video. Supongamos que yo vendo terapia para parejas. Pero si yo empiezo, hola, yo soy la terapeuta Margarita. No, ya pasaron. Yo te voy a dar 100 títulos que te van a ayudar a captar la atención de una. Ya hicimos el trabajo para ti. Esto nos tomó años. Ver cuáles son los títulos que más funcionan. Te los vamos a regalar. Eso vale 50 dólares, pero te los vamos a regalar. Una meditación diaria para quitarle el miedo a la tecnología y a la cámara. Tú la pones cuando te vas a dormir. Reprogramación mental. Vale 40 dólares, te lo vamos a regalar. Un webinar sobre lo que necesitas saber de YouTube. Un calendario, déjeme hacer esto aquí un poquito más chiquito. Sobre el contenido digital, gratis. Vale 20 dólares, te lo regalamos. Una calculadora de engagement. Es un Excel donde tú metes tres numeritos. Yo te voy a decir cuáles y vas a ver cuáles son tus posts que han dado más resultado para que lo repliques. Entonces vamos a tomar decisiones con data, no con opiniones. Eso nosotros lo vendemos por 200 dólares. Te lo vamos a regalar con este curso. Video hacks. Te vamos a dar 10 tips para que tu celular produzca videos de alta calidad, como de broadcast. Te vamos a dar una guía de compras por si tú quieres comprar un microfonito, una luz. Ya te vamos a decir cuáles son las buenas, bonitas y baratas, como dicen. Y te vamos a dar acceso a Pregúntale a Margarita. Todos los martes y jueves del año me vas a poder hacer preguntas a mí. Hasta el 31 de diciembre del 2022. Eso lo vendemos en 260 dólares. Te lo vamos a regalar con este curso. Yo les dije, nunca habíamos dado tantos bonos. Y es porque esto es parte de mi misión y mi legado. Yo quiero que ustedes cambien su vida. Cambien su vida y que su negocio sea próspero. ¿Ok? Las oportunidades que ahorita son tremendas, pero el peligro que hay ahorita de que si tú no entras en el mundo digital, te vayas a la quiebra, es muy alto. Y yo no quiero que eso les pase a ustedes. Miren, aquí tengo Angie Polanco. Trabajar con Margarita nos llevó a llevar nuestra empresa a un crecimiento que nunca habíamos tenido. Angie era la única empleada con su esposa. Ahora tienen 10 empleados en Canadá. Jairo en tres clases, 336 mil dólares vendió. Jairo Osorio de Canadá. Cable & Wireless Panamá, que es una empresa muy grande, los llevé de vender 500 unidades a vender 5 mil unidades al mes. En unos cuantos meses. Porque yo llevo 25 años entrenando equipos de ventas. Carlos Aguirre de Ecuador pasó de una producción anual de 100 y 300 mil dólares en Network Marketing a un millón y medio de dólares. Todo esto, o sea, yo además de enseñarte redes, te voy a enseñar los principios de ventas para llevarlos a redes. Ahora, el valor de este curso, todo lo que te estamos dando es de 987 dólares. Pero lo estamos dando en 157 dólares, chicos. Eso no vale en un par de tenis. Si tú no estás dispuesto a poner el tiempo y el dinero, después no te quejes. O sea, o lo ves o no lo ves. Yo no tengo que sobrevender aquí. Esto te va a cambiar la vida para siempre y te va a poner en la posición ganadora del mundo de hoy. ¿Verdad? Solo tienes que entrar a cursosmargarita.com pleca digital. Cursosmargarita.com pleca, que es la rayita así, digital. Y las 50 primeras personas que compren, yo personalmente, yo, Margarita, voy a revisar tus redes. Y te voy a dar feedback de cómo mejorarlas. Las 50, y ya están comprando. Así que apúrense porque son las 50 primeras. Las 50 primeras personas que compren, yo, en vivo, voy a revisar tu TikTok. Si no tienes TikTok, tu Instagram, tu Facebook, personalmente. ¿Ok? Entonces, importante que tomemos decisiones rápido. Velocidad y visibilidad. Esos son los dos gemelos del éxito. Mi esposo y yo las cosas las atacamos con velocidad y con visibilidad. ¿Verdad? Claro que puedes comprarlo para tu hijo. Tenemos muchos adolescentes estudiando con nosotros y ganando mucho dinero, por cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Cuando vayan a comprar, pueden comprar por un precio especial el curso básico de redes, que habla más de Instagram, de LinkedIn. Ahí abajo dice, sí, agregar cómo crecer tus redes. Lo pueden comprar por 50 y pico de dólares, 57. Es un curso que vale 457. Entonces, si quieren agregarlo a este curso, tienen la oportunidad de comprarlo hoy por solamente 57 dólares. Entonces, ahí les dejo nuevamente el paquete. Miren, espérenme. Voy a ponerle otra vez. Ya saben. Lo más lindo de esto. Si en 15 días, después de haber empezado, ahora tú ya mañana, tú compras hoy, ya mañana puedes entrar a Pregúntale a Margarita. Todos los martes contesto tus preguntas emocionales y todos los jueves tus preguntas de redes sociales, de marketing, de ventas, de ingresos y de mentalidad de abundancia. Y si en 15 días no hemos cumplido tus expectativas, te devolvemos el 100% del dinero en menos de 24 horas sin hacer preguntas. Cero riesgo. El único riesgo es que el mundo digital te deje y te entierre. ¿Verdad? Tenemos que ponernos al día. Entonces, chicos, esto es parte de mi legado. Ustedes no saben el amor que todo mi equipo y yo le ponemos a esto porque queremos cambiar tu vida. Cuando tu vida cambia, la de nosotros cambia. Cuando tu negocio crece, el de nosotros crece. ¿Ok? Empezamos el 25 de abril a la 1 p.m., pero ya mañana tú puedes entrar a Pregúntale a Margarita a las 11 de la mañana. ¿Verdad? Todo te llega por correo. También les voy a dar el número de WhatsApp por si alguien tiene preguntas. Más 1-305-713-9269. Más 1-305-713-9269. ¿Verdad? Ya está comprando un montón de gente. Esos 50 primero les voy a revisar a todos sus redes. Y les voy a decir qué pueden hacer mejor. Miren, es impresionante. Cuando uno tiene ya la información, ¿cómo yo he podido subir? Ya ven el TikTok, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. A 1.100.000 seguidores. Y ya estoy casi que llego al 1.200.000. Y me está escribiendo gente hasta de, bueno, en Italia tenemos muchos alumnos. En Bélgica tenemos muchos alumnos. En España tenemos. Yo tengo rato de venir a Europa. Es el poder de las redes sociales, ¿verdad? Ok, el curso son seis clases en vivo, más todos los 15 bonos que te estamos dando. Y esto te queda para toda la vida. Tú lo ves en vivo una vez, pero esto te queda grabado a demanda, como Netflix. Tú entras un día y dices, quiero ver el módulo de TikTok. Y lo puedes volver a ver y puedes volver a hacer los ejercicios. Para saber si eres de los 50, te va a llegar un correo mañana por la mañana. Pero ahorita todavía yo creo que quedan como 12 espacios, me parece. ¿Ok? Se están yendo bien rápido. Entonces, cursosmargarita.com, pleca digital de Paraguay. Hola, mira, ¿sabes qué? Me encanta ver tanta gente de Paraguay que está entrando a nuestros cursos. El curso se llama Posicionamiento Digital Orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque no vas a pagar para crecer. Yo no te estoy hablando de hacer ads en Facebook. Te estoy hablando de que yo te voy a enseñar a crecer sin gastar dinero. Posicionamiento Digital Orgánico. ¿Ok? Vamos a parar aquí a compartirlo así. Posicionar. Vamos a ver qué más preguntas tienen. ¡Argentina! ¡Eso, mi Débora! ¿Hasta cuándo hay chance para comprar? Mira, nosotros empezamos el 25 de abril, pero estos bonos se quitan en 48 horas. Todo lo extra que les estoy regalando, el pregúntale a Margarita todo el año, los 100 títulos ganadores. Esos bonos están por 48 horas, pero el curso tú lo puedes comprar cuando quieras. ¿Ok? Y normalmente después de un tiempo sube de precio. Yo te recomiendo que lo compres en estas 48 horas. ¿Cuál es la página? CursosMargarita.com, pleca, que es como un slash digital. CursosMargarita.com, pleca, slash, digital. En YouTube están pidiendo el link, por favor, ¿alguien del equipo? ¿Alguien del equipo que les ponga el link a los de YouTube? CursosMargarita.com, pleca, slash, digital. Ok, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Cuál es su costo? Mira, el valor es de 987 dólares, más todos los bonos que te estamos dando, pero lo estamos vendiendo por un precio de 157. Ok, o sea, hello, ¿verdad? Solo el pregúntale a Margarita vale 257 dólares para entrar todo el año, martes y jueves a hacerme preguntas a mí. Ok. Margarita, terminé ayer la guía antiestrés y recibí tu certificado. Ahora, ¿cuál me recomiendas para desarrollar un negocio multinivel? ¿Este nuevo o algún otro? La guía definitiva. No, llega al máximo nivel de tu multinivel, Ibi. Este es el que te recomiendo. Llega al máximo nivel de tu multinivel. Pero ahorita yo entraría a este, porque este no te permite pagar, Gisela. Vuelve a tratar, dámelo un segundito. Ya hay varias personas diciendo que no les permite hacer el pago. Bueno, dale un segundito porque es que a veces se satura. ¿El curso en efectivo se paga impuestos? No, ya, Jorgelina, nosotros no cobramos impuestos. En la educación no se cobra impuestos. No tiene sales tax. ¿Ok? ¿Qué más? ¿El pago es mensual? No, es un solo pago. Es un solo pago de 157 y ya el curso es tuyo. ¿Ok? No te deja pagar. Vuelve a intentar. Démosle unos segunditos porque como hay tanta gente comprando, a veces se satura. Es un pago único de 150, exacto. No es un pago mensual, es un pago único. Pagas y ya tienes acceso a todo el curso. ¿Vale? ¿Ya compraste eso? Hay mucha gente comprando. ¡Felicidades! Alguien me pregunta el precio en Argentina. ¿Le pueden poner a alguien cuánto es en pesos argentinos 157? Te he comprado. Eso, mi Emi. Bienvenida a Pasos al Éxito. Acabas de pagar por PayPal sin problema. Sí. A los que les está dando problema con la tarjeta de crédito, pueden entrar por PayPal y pagan como invitados. Aunque no tengan PayPal, lo pueden hacer como invitados y con PayPal es más fácil. Claro que en México puedes hacerlo igual. Tenemos muchos alumnos de México. Tenemos alumnos de todo el mundo. Imagínense que hasta en Rusia, latinos en Rusia, tenemos tomando nuestros cursos. Ok, ya lo compraste, Marilyn. ¿Cuántos pesetas en España o pesos? ¿Euros sería, no? ¿Cuántos serían euros? ¡Comprado! ¡Eso! ¡Eso, Ramos! Ya lo compré. ¡Eso, Minerva! ¡Qué belleza! En pesos mexicanos ya te van a decir. ¿Alguien, porfa, que en Facebook? ¿Alguien de mi equipo que le ponga a Ana Ortega en Facebook? ¿Cuánto es la conversión a pesos mexicanos? 47 años. Es tu primer curso. Edi, te va a encantar. Te va a encantar. Mañana nos vemos en Pregúntale a Margarita. ¿Sí? Y quiero que todos los que están comprando anoten este número, que es el número de nuestro WhatsApp. Para que cualquier duda, ustedes sepan que nosotros estamos para servirles. Es más 1-305-713-9269. Más 1-305-713-9269. Y también nos pueden escribir a ServicioalCliente, arroba, pasosaléxito.com. En Colones me están preguntando en Instagram para que alguien me haga la conversión de Colones, porfa. Para Costa Rica, maje, pura vida. En pesos mexicanos son 3,130 con 87. Gracias, Dianita, gracias. Ok, pregúntale a Margarita, te va a llegar un correo y tú entras por Zoom. Y nos vemos a las 11 de la mañana hora de Miami, todos los martes y jueves. Si no eres capaz de entrar o no encuentras cómo hacerlo, nos mandas un WhatsApp y Javi, Tati, Moni, Irving, ellos te ayudan. En el más 1-305-713-9269. Ok, ya tenemos los colones. 102,044 colones para Costa Rica. Maje, pura vida, me encanta. Ahorita estoy en Miami, me están preguntando dónde estoy. Estoy en Miami, mañana me ven en Pregúntale a Margarita. Todos los que ya compraron ya pueden entrar. Melahos Vina dice que no puede pagar. Tranquila, prueba por PayPal o si no, escríbele a mi equipo al más 1 por WhatsApp. ¡Yes! Ya lo compraste, Carol. Marbelli ya compró. ¡Qué bien, qué bien! Una niña puede tomar el curso de qué edad, mi Pati. Yo no recomiendo a alguien menor de 12. Sí, un preadolescente, sí, pero ya un niño de 5 o 6 años no te recomiendo que tome el curso. Ok, para que depende de la edad que tenga de niña. ¿Cómo pago en efectivo, Glau? Escríbele a alguien de mi equipo en el más 1 por WhatsApp. Más 1-305-713-9269. Y ellos te dicen, ¿qué más preguntas tienen? ¡Ya lo compraste, Yesenia! ¡Nos vemos ahí! ¡Qué emoción, tanta gente! No, en efectivo no cobramos el doble. Ah, yo no sé si en Argentina. Si aún no sé qué vender, ¿debo tomar el curso? Claro, Gina, porque aquí lo que tú vas a crear es tu marca personal, ¿ok? De hecho, te vamos a dar mucha claridad en ese aspecto también. En Facebook están poniendo el número de WhatsApp y el número directo. Si alguien lo puede poner en TikTok también y poner el link, ya lo compraste. ¡Qué bien! Ok, el curso es todos los lunes a las 11 a la 1 p.m., perdón, 1 p.m. hora de Miami. A partir del 25 de abril. Si tú no puedes a esa hora, no pasa nada. Eso queda grabado y tú lo puedes ver a la hora que quieras, desde el dispositivo que quieras, las veces que quieras. Y acuérdate, si a los 15 días no estás fascinado, te devolvemos el dinero en menos de 24 horas, ¿ok? Sin hacer preguntas. Tú pides el rembolso y en menos de 24 horas está eso aprobado. ¿Ok? ¡Ay, gracias! Gracias, Pau. Perfecto. El curso tiene 6 sesiones en vivo conmigo, más de 20 ejercicios descargables y sesiones en vivo conmigo martes y jueves todo el año hasta el 31 de diciembre. Chicos, por 157 dólares. Ya hubiera querido yo que eso me hubiera costado a mí toda la información que les voy a dar. ¿Ok? Si tú no estás dispuesto a tener velocidad para hacer esto, te va a revolcar el cambio. Lo único permanente es el cambio. ¡Ya lo compraste, baby! Mañana les llega un correo temprano diciéndole a los primeros 50, yo quisiera poderles aquí, pero eso toma un tiempo. Listo. Muy bien. Bien, a ver qué más preguntas tenemos. ¿Cuándo podemos hacer marketing de afiliados contigo? Isabel, ya escríbele a Tatiana T. Sainz, arroba pasosaléxito.com. Alguien que me diga pesos colombianos, también lo puedes hacer como marca. Mucha gente lo hace como marca. ¿Alguien que me diga cuánto es la conversión en pesos colombianos? A ver, a ver. Ay, estoy emocionada. Vamos a hacer maravillas. Vamos a cambiar el mundo. Ok. Claro que aunque no tengas idea, lo puedes tomar. Ana, yo te recomendaría que compres el BOMSEO. Cuando estás comprando los 157, te dice que por 57 dólares te lleves el básico, básico de redes. Ese te va a ayudar mucho también. Ese vale 400 y pico, pero ahí lo puedes comprar por 57. O sea, al comprar este, te puedes llevar el básico de redes por 57 dólares. El curso no comienza. Lleva casi una hora esperando. No, el curso empieza el 25 de abril a la una de la tarde. Ok. Mañana ya puedes entrar a Pregúntale a Margarita. Vale. El curso no ha empezado. Empieza el 25 de abril porque es en vivo, conmigo. Ok. ¿Qué beneficios tienen los 50 primeros? Que yo personalmente voy a revisar tus redes. De las primeras 50 personas que compraron, me voy a sentar y voy a ver tu Instagram, tu Facebook. Y si tienes un TikTok, también te voy a ver tu TikTok y te voy a dar retroalimentación. Y aquí tenemos los pesos colombianos. 587,500. 588,000 pesos. Así es. 588,000 pesos. 588,000 pesos colombianos. Ok. 587. Si hay unos más exactos. 588, redondiemos. Ok. El curso tiene, bueno, en realidad no son 6 horas porque duran media, una hora y media. Son 9 horas en vivo conmigo, más de 20 ejercicios descargables y todos los martes y jueves del año hasta el 31 de diciembre conmigo. O sea, es todo el año, todo el año vas a estar conmigo, todo el año. Ok. Ok. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Qué más preguntas tienen? ¿Qué más? No has podido, Cata Quintero. ¡Eso, Laura! Bienvenida, Laura. Bienvenida, Brandon. Bienvenida, Shaya. Esa es la gente que toma acción. En la vida hay gente que habla y gente que actúa, chicos. Y es la verdad. Así que vamos con toda. Vamos con toda que yo los voy a llevar de la mano. Saludos desde Costa Rica. Ya pagaste, Mariela. Eso, Mariela, tomo acción. Aplaudámosle a Mariela. ¿Parcera tiene cuenta OnlyFans? No, yo no hago OnlyFans, pero gracias. ¿Cuál es la temática del curso? Posicionamiento digital orgánico. ¿Cómo crecer en las redes sociales y tener un capital social? El capital social es el capital que más dinero te genera hoy en día. ¿Ok? Raquel Flores de Facebook ya compró un aplauso para Raquel Flores que tomó acción, ¿verdad? Muy importante. ¿Quién más está tomando acción? Pagado desde Miami. Branding Box. Pagado desde Miami. Un aplauso para Branding Box. Ya lo compraste, la ventana de Estela. El Pregúntale a Margarita es a las 11 de la mañana, hora de Miami. Todos los martes, pagado. Miren, gris. Eso, mi gris. Me encanta la gente que toma acción. Ustedes van a ver. Ay, es que la vamos a sacar del estadounidense. Bueno, pregúntale a Margarita. Es martes y jueves a las 11 de la mañana, hora de Miami. Que eso viene siendo la misma hora en Nueva York, toda la hora del este. En Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, viene siendo a las 10 de la mañana. Para Centroamérica, a las 9 de la mañana. México, no estoy segura. Creo que para Venezuela sería a las 12. Ya tendrían ustedes que buscar la hora de ustedes relacionado a Miami. Ok, piensen. Es a las 11 de Miami. Entonces, ustedes van a Google. ¿Qué horas en Miami ahorita? Y pueden ver la diferencia de horario que tienen. Ok. Y todos los nuevos aquí, no se pierdan el pregúntale a Margarita. Esa excelente sesión. Gracias, Giovannina. Qué bella. Giovannina en Instagram. ¿Me puedes ir dónde lo están comprando? Por favor, no me abre la página. Gilweber, no te abre la página. Vuelve a tratar. CursosMargarita.com, pleca digital. Alguien en TikTok que le ponga, por favor, el link. Yo ahorita que termine igual, voy a hacer un story. Voy para Facebook e Instagram con el link. Y en TikTok lo voy a poner en mi biografía. Tú sabes que debajo de la biografía hay un link. Se los voy a poner ahí en TikTok también para que puedan comprar por ahí. Bueno, quiero felicitar a tanta gente que ha comprado, que ha tomado acción. Son montones, ¿verdad? Y van a ver. Ustedes en un año no van a reconocer sus vidas, sus negocios y sus ingresos. Ese es nuestro compromiso. Nosotros todos los días cambiamos vidas emocionalmente y financieramente. Esa es la misión de Pasos al Éxito. Así que gracias a todos. Más que gracias, los felicito. Los felicito por verlo, por invertir en ustedes, por apostar en ustedes, por en vez de irse a comprar un par de zapatos o una salida a un restaurante. Están apostando en ustedes, en su negocio. Su mayor activo es la mente. Así que los felicito a todos los que compraron. Caterin Araújo acaba de comprar. Qué bien, qué bien, mi Cata. Qué bien, mi Caterin, porque vas a ver. No te deja pagar, Manuela, tranqui. Vuelve a intentar en un minutito o mándanos un WhatsApp. Y las chicas te ayudan al más 1-305-713-9269 por WhatsApp. Y las chicas, y yo ya mismo voy a hacer un story en Facebook y en Instagram con el link para que puedan darle click al link. ¡Ya compraste, Marielos! ¡Qué bien! ¿Ok? Si lo puedes volver a ver las veces que quieras, es tuyo, para el resto de la vida. Es tuyo. ¿Ok? Así que, ¡ay! Me emociona ver a tanta gente comprando, a tanta gente invirtiendo en ustedes mismos. Lo que a mí me cambió la vida fue apostar en mí. Es pagarme a mí primero. Es crecer mi mente. Es poner más acá para poner más en mi bolsillo. Entonces los felicito. Los felicito a toda la gente maravillosa que está tomando acción. ¿Ok? Dora, si no te dejas hacerlo, escríbenos por WhatsApp. ¿Tienes WhatsApp? Más 1-305-713-9269 en Facebook. Por favor, alguien que ponga el link, que hay varios que están tratando de comprar y no han podido. Ya puede que esté menos saturada. Traten ahorita. Es que se satura. Hay mucha gente comprando. Por favor, pongan el link en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que hay gente que no le está funcionando el link. Claro que sí. Eso, Levis Escobar. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí, mi Levis. ¿Verdad? El precio es 157 dólares. El valor es de casi mil dólares. Pero el precio lo estamos dando en solo 157 dólares. ¡Eso! Emprende con Damaris. Damaris. Vamos a crecer esa marca. Ana, ya te van a poner el link aquí. ¿Quién está en TikTok? Moni, Moni, pones porfa el link en TikTok. Ok, ya aquí en Facebook se los están poniendo. Y igual, como les dije, ya voy a terminar. Entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer un story para Facebook e Instagram con el link. Y en mi biografía de Instagram y en mi biografía de TikTok, les voy a dejar el link. Y también en el primer comentario de YouTube. Listo. Ya en un momentito van a poder entrar. Si te anuló el pago, Johan, escríbenos al WhatsApp y te ayudamos. ¡Eso! ¡Ya compraste! ¡Ya compraste, Eduardo! ¡Eduardo bueno! ¡Qué bien! El número de WhatsApp es más uno. Apúntenlo. Más uno, tres cero cinco, siete uno tres, nueve dos, seis nueve. Más uno, tres cero cinco, siete uno tres, nueve dos, seis nueve. Bueno, ahora sí me despido. Los felicito por tomar acción, por apostar en ustedes. La vida le pertenece, el éxito le pertenece al que toma acción. Hay gente que habla y hay gente que hace. Y me encanta que todos ustedes tomaron acción. Nos vemos en clase. Nos vemos mañana en Pregúntale a Margarita. Y nos vamos a poner al día con esta tecnología y la vamos a capitalizar. Y vamos a ser de esa gente que se adaptó rápido y que pudo cosechar frutos muy grandes. Los quiero mucho. Ya les pongo los stories con los links. Un abrazote. Feliz lunes para todos. Gracias. 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 Gracias.